Hola, ¿qué tal familia C? Esperemos que se encuentren de lo mejor. Soy el maestro Mario Dante y en este video vamos a platicar acerca de nueve simuladores que ya puedes ir resolviendo y que elaboramos aquí en el Centro de Aprendizaje Activo para apoyarte en tu estudio correspondiente, ya sea la promoción vertical, a la admisión docente, a la promoción con horas adicionales o incluso para la promoción horizontal. Recordemos que en el canal ya estamos con este proceso que estamos viviendo correspondiente al ciclo escolar 2022-2023, ya analizamos los acuerdos lanzados por la UCCAM y también estuvimos platicando con todos ustedes los calendarios, estuvimos platicando acerca de los puntajes, de los criterios, los requisitos para cada una de estas promociones, de estos procesos, paréntesis, el de promoción horizontal aún no se ha emitido, pero ya hemos dado también consejos sobre qué estudiar. Bien, ya hay quienes nos están solicitando información, hay muchos comentarios, muchísimas gracias por eso y sobre todo, qué bueno que se están suscribiendo, que están dejando el like, que están compartiendo, porque de esa manera podemos seguir creciendo, creando materiales. Y bueno, mientras tanto, mientras estamos con este análisis de documentos y demás, aquí es importante que tú tengas un referente y que digas, bueno, ¿qué puedo estudiar? ¿qué puedo seguir aprendiendo? ¿cuáles son mis fortalezas? ¿cuáles son mis áreas de oportunidad? Y en esa idea, bueno, te estamos presentando nueve simuladores que ya respondimos, todos y cada uno de estos simuladores ya los resolvimos también en vivo, y bueno, seguramente van a ser de utilidad para tus estudios. En ese sentido, estos simuladores, reitero, los elaboramos aquí en el Centro de Aprendizaje Activo, mucho ojo, nosotros no elaboramos el examen, simplemente tomamos en cuenta algunas preguntas con base en los diferentes documentos que hemos analizado. Y bien, por ello, en este video te voy a platicar acerca de estos nueve simuladores que son totalmente gratuitos, y te voy a decir en dónde los puedes observar, en dónde los puedes, cómo puedes ingresar a ellos. Y bien, yo te invito a quedarte hasta el final de este video, porque te traigo más información sobre esta parte del estudio, del proceso, y de cómo te vamos a seguir apoyando. Bien, compañeros, primeramente tenemos este simulador general, y bien, tenemos ocho reactivos en los cuales vas a poder tú darte cuenta cuáles son tus conocimientos, fortalezas y áreas de oportunidad. Mucho ojo, las áreas de oportunidad tienen que ser desde la visión de, bueno, tendré que enfocarme más en este documento. Ya los documentos que digas, bueno, es que de pronto ya conozco este documento, ya lo domino, ya, bueno, quizás no sea tan necesario estudiarlo. Por ello, este examen y este simulador general recapitula diferentes documentos. Mucho ojo, este en particular, que son ocho, el primero de los simuladores, que son ocho, bueno, ocho reactivos. Al final, te vamos a dejar precisamente el enlace para que puedas ingresar al video en donde estuvimos resolviendo este simulador. Primeramente, yo te invito a que tú lo resuelvas antes que otra cosa, que tú lo resuelvas, que te des una idea de cuáles son los errores que aparecen. Y, bueno, también para que vayas viendo el otro video que acompaña, que es este que te estoy dejando al final, para que tú digas, ah, mira, yo no había visto esta idea, no sabía de esta perspectiva, no sabía de esta parte. Ahora ya lo conozco, ya me voy fortaleciendo. Y eso, pues, ayudó muchísimos. La verdad es que, por ejemplo, este general, hasta el momento, se resolvió más de mil cien veces. Muchísimas gracias por eso. Y, bien, ¿cómo vas a encontrar el simulador? Vas a encontrar una pregunta en lo particular y hasta cuatro posibles respuestas. Así se maneja el simulador. Y, bueno, hay simuladores como este que son diferentes planteamientos en cuanto a lo que corresponde el reactivo. Por ejemplo, ese reactivo requiere que tú asocies diferentes enunciados para dar respuesta a cada una de las preguntas que se te están haciendo. De esa manera, en este simulador general vas a encontrar acerca de la evaluación formativa, acerca de la Ley General de Educación. Bueno, diferentes documentos y todos son con base en las guías lanzadas en este 2021 que ya terminó ese proceso. Pero seguramente van a servir a todas las funciones, a todos los niveles. Desde preescolar, primaria, secundaria, maestro frente a grupo, director escolar, supervisor, ATP. Incluso y obviamente para educación especial, educación física, inglés. Porque, bueno, todas ellas comparten la misma bibliografía base. Por eso se reitera esta idea de que son los mismos documentos base. Sí hay documentos específicos para cada servicio o nivel, pero ya los estaremos revisando en otro momento. Este otro, por ejemplo, son diferentes reactivos. En total son 12 sobre el artículo tercero constitucional. De él tuvimos dos mil, más de dos mil respuestas. Y bien, después aparece precisamente el video en el cual dejamos el análisis. Son también el simulador. Aquí yo les pregunto cuál es el siguiente simulador que les gustaría que obviamente elaboramos. Y esa pregunta también me gustaría hacérselas en este momento a todos ustedes. Déjame en los comentarios qué documento te gustaría que lancemos un simulador. Y reitero, aquí tenemos el número uno. Fue acerca de un simulador general, diferentes documentos. El dos es que estás viendo en pantalla. Es el artículo tercero. El tres es sobre aprendizajes clave. Bastante interesante. También te dejamos el enlace para que nos veas en YouTube, en vivo. Cuando ya no son en vivo, ya se grabaron, pero fue lo que se vivió en ese momento. Tenemos un simulador sobre el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Otro simulador acerca de las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Tenemos este simulador con más de tres mil trescientas respuestas sobre la Ley General de Educación. Estuvo muy interesante. Son diez reactivos. Y obviamente tenemos también el video donde el maestro Aliel Cantar nos acompañó y nos apoyó en esta resolución de lo que corresponde al simulador. Tenemos este simulador de la nueva escuela mexicana. También bastante interesante. Ocho reactivos. Tenemos un segundo simulador general. Tenemos ocho reactivos con su video al final donde vas a conocer todos los detalles y habla acerca de diferentes documentos. Y tenemos un tercer simulador general con diferentes reactivos. Tenemos ocho reactivos. Y bien, aquí se incorporaron algunos documentos como el correspondiente al Consejo Técnico Escolar. Bueno, tenemos a Educación Inclusiva y Equidad. Tenemos también el Acuerdo 1510-17. Y bueno, si quieres conocer todos los detalles, porque podríamos hablar muchísimo a tiempo de todos estos documentos. Y es que es importante comentarles, los en vivos en los cuales estuvimos participando y trabajando esos simuladores, pues son más de una hora. Son más de una hora. Imagínense, aquí son nueve. Bueno, todo el contenido rebasa las diez horas de visualización. Por lo que, pues, este video es bastante breve, solamente para invitarte a hacer los reactivos. Y que nos dejes también en los comentarios. Bueno, yo soy de preescolar, de primaria, de secundaria. Soy de Educación Física, Educación Especial, Inglés. Y me interesa que se realicen simuladores de este tipo, ¿sale? Me interesa participar en la promoción horizontal, vertical. De esa manera, podemos nosotros hacer videos enfocados a quienes más nos ven, ¿sale? Bueno, decimos, son más de preescolar y están enfocados en la promoción vertical. Bueno, hacia allá van los videos, ¿sale? Bien, ¿en dónde vas a encontrar los enlaces para poder resolver estos simuladores? Entonces, todos y cada uno de ellos los vas a encontrar en la descripción de este video, ¿sale? Igual, primero hay que revisar el video, primero hay que visualizarlo, tener toda esta información para que conozcas de qué manera estamos trabajando. Y ya después que también te des la tarea, con tiempo de resolverlo, lo puedes hacer desde tu celular. No hay ningún problema. Adelante. Igual, si vas a compartir los simuladores, qué bueno que así sea. No hay ningún problema. Adelante. Pero siempre sugerimos que se suscriban al canal, porque de esa manera van a tener toda la información de la manera bastante oportuna, inmediata, en cuanto subamos un video nuevo. Y bueno, de esa manera podemos seguirte apoyando en tus estudios. Muchísimas gracias, familia SEA. Déjenme en los comentarios algún saludo y, sobre todo, de qué parte del país nos están viendo, ¿sale? Un abrazo, cuídense mucho y que se la pasen muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.